Hablar de Francisco Villa Hizo mucho a su nación Y de la revolución También fue el rato derecho Huerta quiso asesinarlo Y al padero lo mandó Es descarga le tiraron Y una le pegó Allá viene un telegrama Ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado Por Don Francisco y Madre Restraje en la vida mía En México yo la espero Y ese fue el que me ha escoltado Con secundidad lo quiero Tiene algo que te salva Cuando el destino no llega Y esa muerte discusión Fue por cuestión de una llevo Que vivía tanto estimada Como aquella siete legua Cantando me voy Cantando Doy muy pocos por menores Habría después de huerto Le hacen muy grandes honores Y los hombres que son grandes Tienen sus grandes errores Música 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 Encheños gobernando del pacífico y su imperio Vamos a retomar a todo México entero Es por Carlos y Andrés Y Arturo era el jefe de ellos Y miro cayó Carlos en las manos del gobierno Y a su casa le cayeron Y a la chaya en Cuernavaca lo tomaron prisioneros A principios del cuenco maíz y frijol cosechaban Era de la yunta, estos hombres arrastraban Nos salían de la pobreza por más tierras que sembraban Pero llegó del norte un hotel sin rechazarle Ya no hubo más ni frijol por todos estos lugares Grandes plantillos de botas se pusieron a sembrarles Música Crecieron estos muchachos Música En un avión con Arturo y sus carnales Tenían pistas clandestinas Allá entre los matorrales Música Hasta los grandes lloraron Música Ya se nos dio el botón blanco Quiero estar encerrado Música El gobierno federal Música Dicen que andaba molesto Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Música Bueno, jugaban parejo Música Y quedó demostrado Deberías y soldados También pierden el pellejo Música Y el punto del negocio Música Que fue sudamericanos Buscaban siempre sus manos Querían tener un buen socio Música La experiencia al trabajar Música En barcos, lanchas y aviones Son equipos los mejores Para poder coronar Música 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 Palabra de Beltrán Siempre fue muy respetada Sabían que nunca fallaban Por cierto, aquí en Culiatán Música Siempre respeto la tegua Música O con algunos contrarios Que nunca la respetaron Y eso ocasionó la guerra Música Hay hombres de gran valor Música Otros con muy buen cerebro Pero les falta lo bueno Ser nobles de corazón Música Arturo todo tenía Música Música Pero con sus amigos Muy cruel con sus enemigos Mucho amor a su familia Música Bajos, sextos y acordeones Música Ahora se encuentran de luto También todos esos grupos Que entonaban sus canciones Música Música Dejo un legado en la vida Música Música Adiós a toda mi gente Música 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 Recuerdo Música Música Fuimos creciendo entre hermanos Música Música Y entre todos ordenados Música Que allá en la palma se hiciera Música 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 Como recuerdo mis fiestas Que duraban varios días Música A como me divertían Música En mi rancho en Pallesito Música Música Aquellos tiempos tan bonitos Música Música Que aviones llenan la pista Música 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 A todo el rancho paseaba, también llevaba paquetas, de don careste y repletas, a todo el mundo le daba. Y hace meses, casi entro tarde, que no quiero a mi compadre, a darnos un fuerte abrazo, y festejar mi regreso, que tomen todos parejos, y varios días en fiesta tarde. Lujo no pienso, sencilla en mi vida, fácil aprendo, o siembro la envidia. Conta los amigos, son los que me estiman, a otro los viro. Fuego en negocio, con voces y claves, bienes y socios, tengo las llaves. Abro caminos, rutas y viajes, traigo la línea, igual que mi padre. Soy el reflejo, la sangre del viejo, traigo el deseo, dios de respeto, fuertes de historia, grandes recuerdos. Y en mi memoria, san fiel te recuerdo. Pasajes duros, grandes momentos, con fe no dudo, también los tiempos, solo un pendiente, tengo en proceso, junto a mi gente. Es un compadre, quien cuida y vigila. Un gusto exclusivo, ojo exigente, muy accesible, a tratar su gente. Soy muy sencillo, llevo el ambiente, tengan cuidado, los que son corrientes. Voy a relatar la historia de los hechos criminales. La causa fue el contrabando en Bravo, todos lo saben, a muertos, santos, 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 lo matan los federales. Un día quise de junio y me quisiera acordar. Rompadas y metralletas se volvieron a escuchar colgados de pantería. En el rancho, en el rancho, en el rancho, las tranquilitas, como en las once, ese día. Cuando pasó una violenta, santos ya no me sentían, agarrándose a balazos, santos murió el mismo día. Santos, 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 las gritaban cuando estaban al herido. Soldados o policiales, vengan a acabar conmigo, solamente así sonó, porque nunca habían podido. Otro día por la mañana, sus hermanos lo encontraron. Santos se encontraba muerto y su cuerpo levantaron, lo llevan a Monterrey. La papita del estado. Adiós, rayo, las tranquilitas, mis hijos y mis señoras. También, compadres, vida para mí la gloria, ya no le vuelvo a cantar. Esa María la traidor. Música Al empezar mi corrido, lo hice con alegría, se trata de un individuo que nace en la serranía. Música Como no bajaba el pueblo, ni los carros conocía. Música Hizo conocer el mundo, y emprendió la retirada, practicando tiro al blanco. Su mano, su mano, se acostumbraba. Música Y utilizando el revólver, mataba, por una paga. Música Y se volvió traficante, y cuando le echaban mano, se tocaba de la cárcel. Música Música Cuando ya no lo seguían, en la sierra se ocultaba. Música Música Pero otra vez al jugar, sentiste que fue muerto al tiro. Música 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 Entre calles en pedradas, atravesaron las leyes, no pudieron acercar. Música Que achacaban varias muertes, todos eran del gobierno. Música Unos negros y otros verdes. Música Y en Monterrey, Nuevo León, levantaron esa piedra. Música El gobierno ya buscaba, por cielo, mar y por tierra. Música Llevarse a Barbarino. Música Fue fácil como quiera. Música Se les acabó el cuaderno, sus crímenes aumentan. Música Música Ahorita no hay a la puerta. Música 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 Hay mujeres sombrados, reconocen el error, la factura le alteraron. Ese señor la pagó, ese grave problema. Música Música O le hayan la solución. Música Música Allá donde canta el cuervo, tu rancho se ve muy triste. A mi compa Barbarino, no se le ven y le hiciste. Pero su gente lo espera. Música Tomando cerveza y whisky. Música Música A ver a la cajuela que ven, la canta familia real. Fue borrido, preferido, el este no va a pasar. Pero el que más me emociona. Música Arturo el de Cuyacán. Música Me puse a ser un corrido. Música Que todos lo cantarán. Música Son los versos de un amigo, Arturo el de Cuyacán. Música Valiente y muy decidido, que ustedes recordarán. Música Música Buscando otros horizontes, un día llegó a Sonora. Música Dejo la sierra y los montes, bendita sea la hora. Música El canario y los ensontres, le cantaban con la aurora. Música Atrás quedó su ranchito, por los vidos de la sierra. Música Ahí sembraba maicito, labrando muy bien la tierra. Música Aquello era tan bonito, Arturo de Son se acuerda. Música Un rancho grande y bonito, no hay otro que sea mejor. Música Tiene ganado muy fino, y un caballo bailador. Música También muchos sembradillos, con sus colitas en flor. Música Hombre de mucho talento, de ser alto, mi amigo. Música Le gusta cantar de al viento, las canciones y el corrido. Música No se olvida de sus tiempos, cuando él era campesino. Música Me lo digo, si quieren también lo juro. Aquí se acaban los versos, es el corrido de Arturo. Música A un lugar clandestino, ahora se oiré a invitar, a una jugada de danza, que le tenían preparada. Música Al fin de tanto insistirle, la invitación aceptó, y a la voz del 7 al 11, la jugada comenzó. Música Música Horacio con mucha suerte, entró ganando en los dados, pero en una parpadea, le habían tantos cargados. Música Música Comenzó a cambiar su suerte, Horacio desesperado, que empeñó sus escrituras, de su rancho lo cerrado. Música Al ver a Horacio perdido, los contrarios se miraron, y en sus miradas decían, Horacio está terminado. Música Ahora si así se decía, la suerte me ha abandonado, por pura curiosidad, voy a revisar los dados. Música Lo que he perdido, los pago, este jugado derecho, he revisado los dados, la traición tiene su precio. Música Sacó su pistola Horacio, y a sus contrarios mató, querían verme en la calle, y no se les concedió. Música Música Por su permiso señores, ya terminé mi canción, dicen que yo soy de Han, soy de Kiranuevo. Música 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 Era serio, muy completo, nunca se supo inclinar. Música De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar, y el leopardo, cuando ruge, seguro quiere pelear. Música 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 Y a la bola va rodando, dijo Rafael Palacios, hay que brincar por el viento, que no lo paran los rayos, piden mucho a mis viejitos, y también a mis caballos. Música 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 Bonito es el río Suchat, también las olas de balsas, desencargo a mi morena, mientras voy pa Guatemala, y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba. Música 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 San Pedro le dice, ya cállate le hago, espera que muera y nos quedan discutiendo, que si hubiera muerto le contestaría. Música 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 Su cuatrociento rojo Su novia estuvo presente Y le bloquearon su carril Un paso entre un segundo Salió de la carretera De la troca quedó ella nudos Y el ojo fue un teoscarrío Ni tiempo de pensar todo Dos petres inolvidables El mero estado grande Dios se llevó una monta Dejando a muchos pesares Te recordamos la lito Bendiciones de tu madre ¡Ay, que la boycó! ¡Ay, que la boycó! ¡Ay, que la boycó! ¡Ay, que la boycó!